Hola, hola, ¿cómo estamos? Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y obviamente estamos aquí para decirte que la esperanza se da cuando trabajamos juntos para poder educarnos en esta gran misión de aprender sobre el autismo y también traer mejores decisiones para darle calidad de vida a nuestros chiquitines especiales. Gracias por estar ahí conectados y gracias, quisiera saber de dónde te comunicas, si tienes alguna pregunta sobre el autismo. Y hoy tenemos un tema súper especial, el Salmo 91 y el autismo. ¿Será que yo puedo aplicar ese Salmo y decirles a los niños con autismo que tienen un lugar seguro donde poder buscar en la palabra de Dios, de que Dios también está por ellos? Me gustaría saber tu opinión y me gustaría que compartas conmigo ahí en los comentarios. Qué bueno. Y recuerda también a través de la página CBC La Voz y también en mi página silvanaarmentano.com puedes leer todos los blogs de autismo y mucho, pero mucho más. Estoy súper contenta de traer este tema y poder, pues, obviamente compartir toda esta enseñanza, ¿no es cierto?, que nos trae el Salmo 91 y aplicarla para el autismo, ¿sí? Así que primeramente vamos a leerlo. A mí me gusta la nueva versión internacional, me gusta la traducción al lenguaje actual y me gustan diferentes versiones de la Biblia porque amplifican un poco más el concepto y el entendimiento que podemos tener en un lenguaje más fácil de entender. Así que me gustaría saber tú qué tipo de Biblia o qué versión de la Biblia lees, si la Reina Valera, la nueva versión internacional o también la traducción al lenguaje actual, que son las tres que yo uso, pero quisiera saber tu opinión. Obviamente me lo escribes ahí para estar. Bueno, sí, gracias a todos que están conectados. Hoy estamos en el programa Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y hoy el tema, como te dije hace unos pequeños segundos, es el Salmo 91 y el autismo. Para el próximo segmento voy a tener versículos bíblicos especiales para regalarle a los padres, ¿sí?, a los padres de niños con autismo. ¿Será que hay alguno específico que podamos usar? Claro que sí, eso te lo voy a traer en un momentico nada más. Las noticias de cada día están súper plagadas de información desalentadoras que nos hacen cuestionarnos si realmente estamos seguros, ¿no?, con todo esto que está pasando en el mundo. ¿Será que hay un lugar seguro para los niños con autismo y, aunque pareciera como si el mundo no existiera, un espacio en el que estemos salvos, ¿no?, que no existiese todavía, podemos buscar en la palabra de Dios que sí hay un lugar seguro, ¿será que el Salmo 91 puede ser tu lugar de seguridad y para los niños con autismo también? En el Salmo 91, como te dije, lo vamos a leer completo. Yo te lo voy a recitar completo para que tú lo puedas compartir, ¿sí?, y lo disfrutes junto conmigo porque sinceramente es hermoso, es hermosísimo este Salmo 91 que uno que habla de tantas cosas importantes que necesitamos aprender una y otra vez. Ay, bueno, mira, aquí tenemos gente de muchas partes y gracias por estar ahí conectados, conectados. Acá dicen que yo uso la nueva versión internacional, yo uso, hay otros que dicen la Reina Valera. Bueno, ahí sabemos que cada uno puede usar la que más le sienta conexión, ¿no? Salmo 91, entonces, lo tenemos en la nueva versión internacional. El que habita al abrigo del Altísimo, ahí voy de nuevo. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Y qué lindo poder enseñarles a los niños especiales, si leen o si escriben en sus tablets o en sus dispositivos electrónicos, el Salmo 91, o tenerlo como una oración antes de dormirse. Y yo sé que hay niños que a lo mejor no les gusta o no está dentro de sus posibilidades el poder decir una oración, pero la pueden escuchar. Y hay tantos apps que te habla la Biblia, ¿no es cierto?, que siempre crear esa rutina para los niños especiales antes de dormir, de leer el Salmo 91, o escucharlo, o recitarlo, o orarlo, es una buena idea. Entonces tenemos aquí, seguimos. Dimos, pues te cubrirá con sus plumas y bajo de sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. Podrán caer mil a tu diestra y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles, te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te llevarán y te levantarán, para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque Él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenará de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Qué lindo este, este salmo es precioso y creo que vale la pena el poder enseñárselo a nuestros hijos especiales y también que los padres pues tengan una rutina para irse a dormir o de oración de acuerdo pues al horario del niño. Y quiero marcar cinco cosas importantes en este salmo 91 y el autismo, ¿no? O sea, toda la palabra de Dios se puede usar para aplicar al autismo. Definitivamente que no hay obstáculo en eso y es recomendable hacerlo. Ahora, quiero enseñarte cinco puntos importantes que debes de reforzar y sería interesante que reforzaras durante la lectura y durante el estudio de este salmo 91 y el autismo. Número uno, entonces, número uno, la sombra, Dios es la sombra que cubre a los niños con autismo. Así como cubre a otros niños, nosotros los padres especiales tenemos la responsabilidad de orarle a ese ser superior, a ese Dios superior, a ese Dios maravilloso, a que cubra a nuestros hijos y a sus familiares y también a toda aquella persona que se acerca a nuestros hijos para que ellos también sientan la protección de Dios. Entonces, si vamos de nuevo desde el comienzo, el que habita el abrigo del altísimo, ¿será que los niños, será que los niños con autismo habitan al abrigo del altísimo? ¿Al altísimo? ¿Se acogen a la sombra del todopoderoso? Claro que sí. Y Dios le tiene un cuidado especial a los niños especiales porque saben que necesitan más del Señor. Vemos esos pequeños milagros constantes en las vidas de los niños especiales y vemos una protección de Dios. ¿Cuánto más podemos incrementar esa protección si les hacemos a ellos conocer que está esta promesa del lugar seguro en Dios? Y este Salmo 91 les recuerda la promesa. Porque aunque tú no creas que ellos están escuchando, ellos están percibiendo en su espíritu mucho más de lo que te imaginas. Y son seres tan puros, tan llenos de compasión, llenos de amor puro, que reciben todavía mucho más las bendiciones y las palabras de Dios. Así que si podemos parafrasear de alguna manera e incluir estos primeros versículos bíblicos para usarlos para los niños con autismo, diría una cosa así. Y yo la comparto contigo como yo lo oraría, ¿no es cierto? Como yo lo rezaría de acuerdo a tu creencia, como le dirías a eso. Mi hijo habita al abrigo del Altísimo y se acoja a la sombra del Todopoderoso. Él le dice a Dios, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y qué suena tan diferente cuando lo personalizamos, ¿no? Y le puedes enseñar a tu hijo esta pequeña oración para que todos los días antes de su comida o antes de ir a la escuela o antes de irse a dormir, la pueda orar. Si el niño es más visual, es bueno que lo imprimas en unas hojas a letra grande y se lo hagas leer, obviamente, siguiendo las palabras con tu dedo. Y de esa manera el niño se lo aprende de memoria. Yo he visto que en la repetición los niños van aprendiendo, no solamente los niños con autismo, sino los niños típicos, y se les queda grabado en su espíritu. Vamos a seguir entonces personalizando. Número uno, los niños con autismo son cubiertos por la sombra de Dios y esa sombra les da protección del calor, protección de los grandes fuegos que pudieran asustar a sus vidas. Número dos, número dos, aquí lo tenemos, número dos. Entonces, si seguimos leyendo este salmo precioso, podemos decir, solo él puede librarte de las trampas del cazador, de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Número dos, este salmo 91 les recuerda a los niños con autismo, niños, jóvenes y adultos con autismo, personas especiales, que Dios les va a proteger. Y ellos van a poder no solamente repetir de memoria, sino creer y tener su fe personal. Por eso les vamos a repetir. O sea, el papá debería y la mamá debería aprendérselo en memoria. Y si no te lo sabes, lo puedes leer. No hay nada malo en eso. Se lo puedes leer o hacerlo escuchar en español, en inglés o en el idioma que tú le hables a tu hijo, en el idioma del hogar, para que ambos en ese momento de oración puedan sentir la presencia de Dios. Solo él, solo Dios puede librarte de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas. O sea, que eso da una sensación de lugar seguro y de protección en Dios. Que los niños especiales también son protegidos tantas veces que los padres ni nos damos cuenta que ya han sido protegidos por Dios. Por ejemplo, cambiando a un maestro o poniendo otro, un terapista diferente para poder ayudarlos mejor. Trayendo a alguien de lejos a venir a ayudarles. Trayendo una provisión a través de una familiar. Y los puede librar de las trampas del cazador y las mortíferas plagas que asustan y persiguen a las personas tan puras y vulnerables. Y fíjense cómo Dios lo hace. Los va a cubrir con las plumas. Hasta va a ser un escondite seguro para estas personas. Y aunque no se den cuenta, que yo sé que sí se dan cuenta que Dios los protege. Por lo visto muchas veces en mi hijo, como el Señor los ha protegido de cosas que yo no tenía poder ni tenía control. Y básicamente el Señor los va protegiendo, cubriéndolos, escondiéndolos bajo esas alas calentitas como la gallina, que protege a sus polluelos. Y bajo sus alas hayan refugio. Refugio en esos momentos de incertidumbre que entran a una escuela nueva, que conocen a una nueva persona. Vemos cómo Dios los protege de una forma tan especial. Y aquí está comparado con la gallina que cubre a sus polluelos para que estén calentitos, para que estén protegidos y para aislarlos de cualquier trampa o de mortíferas plagas. Y la verdad que estos niños van a poder conocer la verdad de Dios, que su palabra y sus promesas les va a ser de escudo y de baluarte, que es una estandarte o una gran imagen, una gran bandera, bandera de la fe. Muy bien, vamos a la número tres, entonces. Ahí vamos a la número tres y dice, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. En todas esas situaciones difíciles que los niños con autismo pasan, donde tienen temor, ansiedad, este salmo neutraliza ese temor y les da confianza de que no van solos, que hay un ser superior, sobrenatural y poderoso, Dios Todopoderoso, que los acompaña en esas situaciones. Y entonces el hecho de que ellos sepan que no van solos, que el Espíritu de Dios va alrededor de ellos, hace que el temor de crezca. No temerás cuando se apaga la luz y se van a dormir y ellos leen este salmo 91, sienten la confianza de que aunque la luz está apagado y el cuarto está oscuro, ellos no tienen que tener miedo porque están cuidados por Dios. El número 7, salmo 91, 7, podrán caer mil a tu diestra y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Y yo me pregunto, no sé si tú te has preguntado, ¿cómo será que están pasando los niños con autismo en este momento en Ucrania, con todas esas bombas cayendo? Hay un Dios que los protege, hay un Dios que los ayuda, no solamente a ellos sino a los padres, pero estamos seguros que si oramos, que si clamamos, que si rezamos, que si creemos en esta promesa de Dios para nuestra vida y para la vida de nuestros chiquitines, hay una protección de Dios sobre ellos. Número 3, entonces Él te da la seguridad, Él te da la seguridad que el Señor se va a hacer cargo de que no te afecte que caigan bombas a tu lado o a tu derecha o a tu izquierda, porque el Señor te dice a ti, no te va a afectar, porque el Señor pone su cúpula o su burbuja de protección y esa es la número 3, te da seguridad en medio de momentos difíciles. Quisiera que lo escribieras ahí si me estás escuchando o bien que lo escribas debajo del chat o bien lo repitas conmigo en voz alta y digas conmigo. La número 3 es, me da seguridad, tengo seguridad, mi hijo está seguro, mis hijas están seguros, las personas especiales en el mundo están seguros porque el Señor no les va a dejar que le afecte toda esa maldad que está alrededor de ellos. Y seguimos adelante con la número 4, la número 4 entonces, la número 4 vemos que cómo el Señor va a proteger a estas personas y aquí nos da la respuesta. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá que sobrevenirte ni ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y fíjate por qué, y aquí te lo explica, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna, aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. ¿Por qué vas a estar protegido? Porque Él va a enviar estos seres sobrenaturales, estos seres ministradores, los ángeles de Dios que van a ser enviados constantemente al lado de aquellas personas especiales y el Señor va a ser poderoso, poderoso, el movimiento angelical alrededor de estas personas especiales. A mí me encantaría que revises la serie que hemos estudiado antes en el canal Silvana Armentano sobre el Salmo 91 para que sepas cuántos ángeles están a favor tuyo y están a favor de los niños especiales, aquellos que van a heredar la vida eterna. No es uno solo, a veces tenemos esa creencia familiar de que es un solo ángel de protección que el Señor nos manda, pero no es uno solo, son más de uno, son muchísimos más de uno. Y si alguno lo sabe, me gustaría que me lo escribieras ahí en el chat o debajo del video para que entonces estemos comunicados a ver si tú sabes cuántos ángeles les cuidan a los niños especiales. Cuántos, ¿sí? Porque ordenará que sus ángeles, como ves aquí, la palabra de Dios en el Salmo 91 dice que es más de uno, ¿sí? Porque si no diría, diría, envidiaría, ordenará a su ángel, pero dice sus ángeles y en todas las versiones bíblicas sabemos que es más de uno, que cuiden, que te cuiden, que los cuiden a los niñillos especiales en todos tus caminos, en todos los caminos que van. Cuando toman el bus para ir a la escuela, cuando bajan del bus, cuando llegan a la escuela, cuando van al baño, cuando están comiendo, en todos los caminos que esas personas especiales van, el Señor va a enviar esos ángeles de Dios que a veces están vestidos de personas, ¿no? Muchas de las veces. Personas, esos ángeles especiales que ayudan esas personas con un corazón generoso y compasivo para ayudarlos en todos los caminos que ellos van. Y no solamente eso, sino para que no tropiecen con piedras algunas. Y aquí piedras significa obstáculos o personas problemáticas que les pudieran quitar la fuerza o hacerles trampa. Sabemos que los niños son muy vulnerables. Así que, número cuatro, ¿qué hace? Dios te cuida porque ordena a su ejército celeste, a sus ejércitos de ángeles, ministradores, guerreros de sanidad y todos los tipos de ángeles protectores que existen, que Dios los creó para ese motivo, para cuidar no solamente a los niños especiales, sino a todas las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Y al pronunciar esta palabra los activamos, pidiéndole al Señor, y quiero que vayas ahí a la serie, que te la voy a dejar en la descripción del video, que vayas a la serie de todo el Salmo 91. Impresionante todo lo que hemos aprendido. Así que es bueno que este Salmo tú lo leas y cuando llegues a la parte de los ángeles, le pidas a Dios, Dios, por favor, recuerda que nos prometiste que vas a ordenar que tus ángeles protejan a mi hijo especial, a mi hija especial. Número 5, número 5, número 5, número 5, y vamos a seguir leyendo para encontrar ese número 5, dice yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre, él me invocará y yo le responderé, estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Al enseñarle a nuestros hijos con autismo o a nuestros hijos especiales que ellos pueden reconocer el nombre de una persona superior, de un ser superior como es Dios, de esa manera estamos permitiéndoles de que ellos reconozcan el nombre de Dios, el nombre de Jesús, porque reconoce mi nombre, entonces cuál es la recompensa de que ese niño reconozca que hay un ser superior que los protege, el Señor que hace les va a dar libertad o liberación de aquellos momentos difíciles de angustia y reivindicación para darle los honores que esas personitas especiales merecen y son dignos de recibirlo. Bueno, me encantó esta explicación de Salmo 91, aprendí mucho también enseñándoles a ustedes, como siempre aprendemos juntos todo este proceso, pero quería traerte este lugar seguro que tiene, que te dice el Salmo 91, de que hay un lugar seguro para los niños con autismo. Así que espero que hagas la tarea y les leas todo el Salmo 91, lo leas todos los días con ellos, lo escuches, hay apps que te los leen en diferentes idiomas, con canciones y canciones con diferentes locutores que te lo pueden hablar, pero más poderoso y jugoso es cuando papá o mamá lo leen junto con el niño y no solamente le dan la seguridad que hay un Dios al lado de ellos, sino que tú estás con ellos inyectándole la fe, tu fe en Dios y traspasando esa herencia tan linda de la fe a tus hijos especiales. Yo soy la doctora Silvana Armentano y esto es Hablemos con Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y recuerda que estoy trabajando en el coaching de autismo, así que si quieres más información, me puedes contactar a través de todas mis redes para tener más información sobre el coaching de autismo. Te veo a ti en unos momentos más, vamos a controles y enseguida regresamos, enseguidita regresamos. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas, disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com, ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com, identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más del autismo, cuando podemos trabajar con esa información para tomar mejores decisiones para nuestros chiquitines y obviamente traer una mejor calidad de vida. En el segmento anterior estuvimos aprendiendo sobre el Salmo 91 y este lugar seguro para los niños con autismo en el Salmo 91. Pero en este segmento te voy a traer versículos para papás que tienen niños con autismo y qué importante es saber que no solamente hay una promesa dentro de la Biblia, sino que hay muchas, pero muchas más. Así que todos estos versículos bíblicos se los vamos a dedicar a todos los papitos, a todos los papitos lindos de niños con autismo que fueron escogidos por el cielo para ser papás de personas especiales. Muy bien, vamos a ir al primer versículo bíblico para papás de niños con autismo y es el Salmo 103.13. Como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Lo voy a decir otra vez, Salmo 103.13. Como el Padre se complace, se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Y aquí hay que rescatar la compasión que los padres de niños con autismo deben de generar y deben de incrementar esa compasión a niños tan vulnerables y tan necesitados de el refuerzo paterno. Versículo número 2. Deuteronomio 1.29 al 31. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Entonces, Deuteronomio 1.29 al 31. Entonces, os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Versículo número 3. El Salmo 127 del 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, incluidos los hijos con autismo, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su alejaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y acá hay algo bastante importante de rescatar en estos versículos bíblicos. Muchos padres, desafortunadamente, se avergüenzan de sus hijos con autismo. Más Dios no se avergüenza. Le dice al papá de un niño con autismo o de una mamá de un niño con autismo, dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos. La herencia de Dios son los hijos. Y aquí no está especificando el hijo que no tiene autismo o el hijo que tiene autismo o el hijo que está sano o el hijo que nació con una enfermedad. Aquí dice que herencia de los padres, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y quiero hacer un punto específico aquí. ¿Cuántas veces te has sentido o te has sentido avergonzada de que pariste un hijo con autismo o que tienes en tu simiente los genes del autismo? Es importante que sepas que Dios no se avergüenza de eso y tú tampoco deberías de avergonzarte de tener un angelito tan especial, tan cerca tuyo y que Dios te haya señalado desde el cielo como el mejor papá, como la mejor mamá, como el mejor gen que existía para que fueras el papá de ese niño con autismo. Salmo 127, del 3 al 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Proverbios, hagamos otro más, número 4. Proverbios 23, 24. Mucho se alegrará el padre del justo y el que engendra sabio se gozará con él. Nos alegramos de que hay muchos padres conectados de niños con autismo que se van a alegrar en el progreso de sus hijos, que se van a alegrar de tener hijos sabios y entendidos, que se van a alegrar obviamente de ser bendecidos, de tener esta familia preciosa. Número 5, mira cuán amor, mira cuán amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Y ahí vamos a leerlo otra vez en Primera de Juan 3, 1. Fíjense qué gran amor nos ha dado el padre que se nos llame hijos de Dios y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente no lo conoció a él. Vamos a otro más. Proverbios 3, 11 al 12. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que ama como corrige un padre a su hijo querido. Mateo 6, 6. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto. Así tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Primera de Tesalonicenses, 2 del 11 al 12. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Proverbios 10, 1. Los proverbios de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Lucas 15, 20, 23 y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero el padre dijo a sus siervos sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Pregunta ¿haces tú fiesta por tu niño con autismo? ¿Haces tú fiesta? ¿Le celebras a tu hijo que él tiene una actitud de arrepentimiento cuando hizo algo que a lo mejor no estaba del todo dentro de los planes? ¿Le haces fiesta a tu hijo cuando logra algo? ¿Le haces fiesta a estos versículos bíblicos? Especialmente para los papás es bueno reflexionar en ellos para que sepas que Dios ha incluido a los niños con autismo en todas sus promesas y que si Dios no les descarta tú tampoco les descartes. Éxodo 20.12 Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aquí papá de niños con autismo tú honras a tu papá y a tu mamá porque tu niño aunque tenga autismo va a repetir tu modelo va a repetir tu manera de tratar a tus padres eso es lo que va a aprender en el seno de tu hogar por eso que estos versículos bíblicos son para ti Proverbios 3.11 No menosprecies hijo mío el castigo de Dios ni te fatigues de su corrección Proverbios 23.22 Oye a tu padre a aquel que te engendró y cuando tu madre envejeciere no la menosprecies Juan 17.24 Padre quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy que vean mi gloria la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo Juan 10.28 al 30 Yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano Mi padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del padre nadie las puede arrebatar El padre y yo somos uno Proverbios 15.15 El necio desteña la corrección de su padre y el que la acepta demuestra prudencia Primera de Juan 2.15 No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él Juan 1.12 Más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Lucas 12.32 No temas manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto donde está el padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras Juan 14.6 Yo soy el camino la verdad y la vida y le contestó Jesús nadie viene al padre si no es por mí Mateo 26.53 ¿Crees que no puedo acudir a mi padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Romanos 8.32 El que no escatimó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto a él todas las cosas? Romanos 8.19 Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre sus hombros y se llamará su nombre admirable consejero Dios Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz Juan 14.13 y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo Juan 14.2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre él ha dado lo ha dado a conocer Efesios 6.2 al 4 honra a tu padre y a tu madre este es el primer mandamiento con promesa padres no provoquéis a vuestros hijos sino criarlos en la disciplina e instrucción del señor Colosenses 3.21 padres no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Hebreos 12.7 si soportáis la disciplina Dios os trata como hijos porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Malaquías 4.6 Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición Mateo 7 del 9 al 11 ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan Juan 14 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros Mateo 23 9 y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra porque uno es vuestro padre el que está en los cielos Gálatas 4 6 y por cuántos sois hijos Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su hijo el cual clama Abba padre Efesios 4 4 un cuerpo y un espíritu como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación y qué hermoso que Dios te amó y te ama con un amor singular y sobrenatural yo yo le doy gracias a Dios porque tú estás aquí escuchando Mateo 6 17 18 pero tú cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente a los demás que estás ayunando sino sólo ante tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve que se hace en secreto te recompensará en público Lucas 6 36 sed pues misericordiosos como también vuestro padre es misericordioso juan 14 8 sed pues vosotros perfecto como vuestro padre que está en los cielos es perfecto romanos 1 7 gracia y paz a vosotros de Dios nuestro padre y del señor jesucristo deuteronomio 8 5 reconoce así mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga y disciplina primera de Juan 2 16 porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo Juan 12 26 si alguno me sirve sígame y donde yo estuviere allí también estará mi servidor si alguno me sirviere mi padre le honrará Juan 14 7 si me si me conocieseis también a mi padre conocerais y desde ahora le conocéis y le habéis visto Juan 14 7 si ustedes realmente me conocieran conocerían también a mi padre y ya desde este momento lo conocen y lo han visto Juan 14 16 y le pediré al padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre Marcos 14 36 Abba padre todo es posible para ti no me hagas beber este trago amargo pero no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres Juan 15 8 mi padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos Apocalipsis 3 21 al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono como también yo vencí y me senté con mi padre en su trono marcos 15 25 y cuando estén orando si tienen algo contra alguien perdónenlo para que también su padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados Mateo 6 9 al 10 ustedes deben de orar así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Colosenses 1 del 13 al 14 él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado hijo en quien tenemos redención y perdón de pecados Apocalipsis 3 5 el que salga vencedor se vestirá de blanco jamás borraré su nombre del libro de la vida sino que reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles Juan 16 28 salí del padre y vine al mundo ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al padre Juan 20 21 la paz sea con ustedes repitió Jesús como el padre me envió a mí así yo los envío a ustedes esto es hablemos de autismo con Silvana Armentano en una edición especial trayendo versículos bíblicos para festejar a los papitos tan lindos y poder bendecirlos con la palabra de Dios recuerda por favor si necesitas contactarme a través de mi página silvana armentano punto com leer todos nuestros blogs y seguir adelante con toda esta maravillosa tarea de criar a niños con autismo bueno recuerda que la primer persona y más importante que hay en la tierra para educar entrenar y echar adelante tus hijos eres tú no le dejes ese privilegio a nadie más te veo a ti en la próxima transmisión esto fue hablemos de autismo con silvana armentano déjanos tu comentario hola hola papá quería decirte algo amigos papito somos amigos me enseñaste tantas cosas buenas en la vida amigos tu amor me cubre por siempre en mis fallos y aciertos mis oasis y desiertos estás allí amigos mi amado padre y amigos tus palabras sabias son benditas como medicina amigos como león me defiendes contra viento y marea tempestades o tinieblas peleas por mí quisiera recobrar todo el tiempo que perdí y tan lejos de tu abrigo escapé los hijos siempre vuelven a su nido las cuerdas de tu amor no tienen fin tu fe todo terreno me sostuvo siempre fiel cuando yo estaba pronto de despoyecer tu vara y tu callado me dio aliento tu luz en mis tormentas pude ver amigos eternamente amigos sinceramente amigos mi padre fiel amigos extensamente amigos perpetuamente amigos mi padre fiel amigos amigos a derecha o izquierda tu ejército y tu fuerza pelean por mí oh Dios mío quiero pedirte perdón de las veces que te fallé que no escuché tus consejos y hoy me doy cuenta que tus sabias palabras eran para mí el amor de un padre es inmensa te quiero mucho jamás jamás te dejaré contigo estaré por siempre quisiera recobrar todo el tiempo que perdí los hijos los hijos siempre vuelven vuelven tu fe todo terreno me sostuvo siempre fiel cuando yo estaba a punto de desfallecer tu vara y tu callado me dio aliento tu luz en mi tormenta pude venir amigos eternamente amigos sinceramente amigos mi padre fiel amigos externamente amigos sinceramente sinceramente mi padre fiel amigos amigos y conmío lo que todo niño con autismo quiere que sepas disponible en todas las tiendas digitales o en silvana armentano punto com ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvana armentano punto com identifica el autismo y vénselo hijo mío lo que todo niño con autismo quiere que sepas no es pero no 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 Gracias por ver el video